La tarea de ablandar el ladrillo La tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo Cada mañana topar con el paralelípedo de nombre repugnante Con la satisfacción gatuna de que todo está en su sitio Los mismos zapatos El mismo sabor de la misma pasta dentífrica La misma tristeza de las casas de enfrente Del sucio tablero de ventanas de tiempo con su letrero Hotel de Belgique Meter la cabeza como un toro desgarado contra la masa transparente En cuyo centro tomamos café con leche Y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones del ladrillo de cristal Negarse aquel acto delicado de girar el picaporte Ese acto por el cual todo podría transformarse Se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano Apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal Su advertencia sospechosa Cómo duele negar una cucharita Negar una puerta Negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria Tanto más simple aceptar la solicitud de la cuchara Emplearla para revolver el café Y que no esté mal Si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son las mismas ¿Por qué estaría mal? Pero como un toro triste hay que agachar la cabeza Del centro del ladrillo de cristal empujar hacia afuera Hacia el otro tan cerca de nosotros Inasible como el picador tan cerca del toro Castigarse los ojos mirándose que anda por el cielo Y aceptar taimadamente su nombre de Nube Su réplica catalogada en la memoria Oh, cómo cantan en el piso de arriba Hay un piso de arriba de esta casa Con otras gentes Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha de su piso de abajo Y estamos todos en el ladrillo de cristal No todo está perdido Cuando abra la puerta y me acione la escalera Saber que abajo empieza la calle No el molde ya aceptado No las cosas ya sabidas No el hotel de enfrente La calle La viva floresta Donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia Donde las caras van a nacer cuando las mire Cuando avance un poco más Cuando con los codos y las pestañas y las uñas Me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal Y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso Por ir a comprar el diario de la esquina Donde las caras van a nacer Gracias por ver el video.